El primer encuentro sobre impresión 3D que vamos a realizar el miércoles próximo a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Está a cargo de dos profesionales que se acercaron aquí a la universidad a traer esta motivación de abrir un curso en forma gratuita y al público en general sobre impresión 3D, sobre la experiencia de lo ya realizado en la ciudad de Río Grande. De modo que hemos iniciado nuestra inscripción, convocando por supuesto a nuestros estudiantes y docentes, pero el público en general, a profesionales del campo de la ingeniería, del diseño, de la comunicación, no solamente para los que estén en esos ámbitos de estudio, sino de trabajo. Vamos a abordar allí la historia, cómo se ha ido gestando esta nueva herramienta de la impresión 3D a lo largo del tiempo, a pesar de tener una historia muy reciente. Abordar un poco la historia y el desarrollo de la implementación de impresión digital 3D. Luego, alguna aproximación a los soportes operativos que requiere esta herramienta y por último, una instancia más práctica de armado de impresión 3D. Reitero, esto va a ser en la sede de la Universidad de Niri Goyen, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde del próximo miércoles. ¿Y las inscripciones se hacen en el lugar? ¿Cómo se va a estar trabajando en este tema? La inscripción, pueden hacer un registro previo directamente en la web de la universidad, ingresar al centro de servicios, curso 3D y hacer un registro. Si bien es abierto al público, ya tenemos muchos inscriptos, así que estaría muy bueno que pudiesen registrarse para nosotros contemplar la capacidad y cupo antes del inicio. ¿Esta capacitación tiene algún tipo de costo? No, es libre y es gratuita. Este primer curso que estamos ofreciendo para el día miércoles es un servicio que hacemos desde aquí, desde el centro de servicios a la comunidad de la Universidad Nacional Tierra del Fuego, sabiendo que hoy es una necesidad, como decía, para distintos ámbitos de formación y también para distintos ámbitos de aplicación en la industria, en el comercio, en la comunicación, en el diseño. Hoy se está utilizando esta herramienta y esta tecnología que permite plasmar el diseño en una impresión, en una diversidad de materiales como el plástico, la madera, material orgánico, la realización de matrices, hasta las prótesis. Muy interesante su aplicación en el ámbito también de la investigación. Así que, sabiendo que es una temática que está requiriendo mayor conocimiento, es que la Universidad ha decidido este primer curso en forma gratuita y para el público en general.